Música Nos encontramos aquí donde en unos minutos por la puerta a Zaragoza pasarán los restos de San Íñigo que desde hace mil años no vienen acá a Tejuz. Os dejamos con el amplio reportaje. Música Estamos aquí a las puertas del camión donde van a sacar ahora los restos de San Íñigo. Los dos ayuntamientos están colaborando en dispositivos especiales de policía para sacar los restos. Música 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 Nos encontramos con Eduardo Gil, fundador de... bueno, autor de Las Alfonsadas. Dinos la historia de San Íñigo. San Íñigo es un santo nacido en Calatayud sobre el año 900 del siglo X y fue consejero de los reyes de Navarra y estuvo en el monasterio de Oña en la provincia de Burgos. Música Y lo que va... esto es un hecho histórico, el hecho de que vengan los restos a Calatayud, a su ciudad natal. No muy lejos de aquí, escasamente 150 metros, estuvo la casa natal. Estoy hablando de donde se fue construido y se edificó y erigió el convento de San Benito, donde reza la tradición que tuvo lugar, estuvo levantada la casa de San Íñigo Abad. Música Bueno, pues muchas gracias. No lo digo bien, perdón. Muchas gracias. A vosotros. Música Música Nos encontramos con Cecilio, el párroco de Oña. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha ido la organización del viaje? Pues miren, la organización del viaje llevamos un mes y poco haciéndolo, ha sido contrarreloj. Todo surgió, es verdad, que en el año 2000 la cofradía de San Íñigo pidió, por los milenarios del nacimiento de San Íñigo en el año 2000, mil años de su nacimiento, pidió que fuera Oña. No pudo ser, pero aprovechando un viaje de las alfonsadas a Oña, a nuestra villa, fueron a hacer una ofrenda floral y allí surgió el tema. Gracias a ello retomamos otra vez aquello del año 2000, 17 años y por lo tanto, por eso pudimos venir a trabajar codo con codo, cofradía, alfonsadas, ayuntamiento, arzobispao de Burgos y hoy estamos aquí. Bueno, dinos si puede haber alguna posibilidad de que vuelvan los restos aquí a Calatay. Pues no sé, supongo que por algo especial podría venir, yo creo que sí, yo creo que en alguna ocasión más podría venir, no el año que viene, pero bueno, tampoco te puedo decir nunca ni cuánto, pero alguna vez, con algún motivo, pues por qué no, yo creo que sí, que alguna vez puede venir. Bueno, pues muchas gracias. De nada a vosotros. De nada a vosotros. De nada a vosotros. De nada a vosotros. Gracias por ver el video 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 agradecemos a Calatayud que nos haya dado la oportunidad de hacer este viaje, de volver a recordar esta figura y de poner de relieve la figura de uno de los grandes abades del monasterio de Oña, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.